La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, PGJCDMX, investiga la muerte de Fatimida Vila, la ex Miss Uruguay 2006, quien fue hallada en la habitación de un hotel de la calle de Altadena, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. El hallazgo del cuerpo fue hecho durante las primeras horas del pasado jueves, cuando se le encontró colgada del cuello en el baño. Personal de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Servicios periciales acudieron al lugar de los hechos para elaborar los dictámenes correspondientes y trasladar el cuerpo al anfiteatro ministerial para entregarlo a sus familiares. La Coordinación Territorial BJ1 inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio por otras causas.